ocula rda lo nuevo de auk babe llega a mis manos así que como siempre cabecera en de cerca hablamos un poquito más de este cachazo bien amiguetes y aquí tenemos este ocula rda vistazo muy muy rápido drip 810 no es el original el original es un poquito más bajito slow profile cambiado el por qué porque esto tiende a calentarse ya lo contaré un poquito luego vale tiende a calentarse así que un poquito más largo que así te evitas quemarte lógico regulación de aire sin topes tipo al estilo un en dual coil y luego la tenemos en single si lo hacemos en sentido contrario vale single coil que tiene poco sentido en este atomizador las tóricas bastante bien me ha gustado bastante la dureza justa vale no se te va a cambiar pero es fácil de cambiar la regulación y parte inferior bueno tenemos aquí unos encajitos para que la campana no se mene y aquí el dolor que son los bueno las presillas que van muy bien tornillería cojonuda y demás cagada de diseño cual si tú dejas las resistencias a la altura donde las patitas bueno según agua y esto tiene un acanalado que baja el aire y su puta madre que no funciona ni por el forro entonces conclusión hay que ponerle cuernos a las resistencias bueno no están muy bonitas no están muy bien montadas desde el punto de vista que tuve que hacer aquí obra y reforma pero bueno esta es la altura que a mí mejor no ha funcionado que es que el borde la resistencia vaya un pelín más arriba como medio milímetro un milímetro por encima de la t lo más pegaditas que podáis pero tampoco os sobréis porque si no os vais a calentar en este sol hocico transmite mucho el calor y ya está no tiene mucho más misterio vamos a poner algodón vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a darle candelita de la gorda bueno amiguetes ya veis bien de vapor bien de vapor tengo que decir que su puta madre bien de golpe aparte de eso sabor correcto y con esto el apartado el rendimiento nos hagamos de cepillar ya os digo muy buen golpe muy bien de vapor fijaos no está abierto del todo el aire podemos darle más chicha pero bueno ahora os cuento qué pasa si abrimos el aire a tope el vapor deja de ser tan denso el golpe a mí se me hace ya demasiado el golpe no la bofetada que te pega de todo el la cantidad que sale su puta madre se me hace excesivo el aire yo le cierro un agujerito incluso un poquito más de un agujero bueno y cuando lo abres del todo pues obviamente el sabor cae el golpe no es que se haga más grande es que a mí me apagulla y no puedo con él acabado de rendimiento pues ya habéis visto un sabor correcto el sabor no es que sea la bomba pero bueno no está mal y bueno vapor va bastante bien si cerráis un agujerito agujerito y medio tiene una densidad correcta tiene un golpe acojonante el golpe es brutal el golpe se zampa hasta el pulse es acojonante sinceramente el golpe es una barbaridad y ya está ese es el rendimiento sin más pasemos a las hostias bien ya lo he visto en el modem de cerca que el tema del setup aquí es un puto dolor y no por las presillas vale y no por las presillas de hecho hay que decir que las presillas son la hostia los tornillos tan gordos que lleva subes o la bajas o la cuando estás bajando el tornillo en ese aspecto la verdad es que no hay mucha pega es unas presillas muy cómodas muy cómodas pero el problema viene a la hora de colocar la resistencia no la puedes colocar en lo que sería su posición natural según aubeip las entradas de aire van acarnadas hacia abajo pero el acarnado este que lleva es una mierda como un témpano de grande es muy pequeño y si tú montas las resistencias tal y como la posición natural de las mismas cae pues quedan demasiado bajas y el rendimiento es una auténtica basura que hay que hacer ya lo habéis visto en el modem de cerca dejar las patillas largas ponerlas en modo cuernos ponerlas que se vea pues eso media resistencia tres cuartos de la resistencia y dejar un tercio libre y ahí el rendimiento es como más me ha gustado y es el rendimiento que os he descrito vale es el rendimiento que se ha descrito y la verdad es que ahí ya la cosa funciona pero me da mucho por el culo el tener que estar haciendo el número de la cabra en un setup para sacar el rendimiento en condiciones además al subirle tanto la resistencia en bf deja de ser un atomizador útil porque te queda la resistencia muy alta el drenaje no es el correcto si sube mucho el líquido empieza a ser meón etcétera etcétera otro punto negativo y es que es un ato que tiende a calentarse bastante bastante llevo unos puestes muy grandes las resistencias tienen que quedar relativamente cerca ojo y no es un problema de conductividad esta batería ya está no está en óptimo en óptimas condiciones de hecho vamos a hacer un pequeño corte voy a poner una batería recién cargada batería recién cargada no es un problema de conductividad el helado tiene muy buena zurra la verdad pero es lo que os digo la campana pues tiende a calentarse y que se caliente todo una barbaridad por lo demás bueno tiene esto que el principio al final tóricas justas tornillería buena un buen grosor de campana tórica de la regulación de aire muy cómoda tiene posibilidad de ponerlo en single pero es de estos datos que yo no no los contemplo en single bajo el punto de vista de qué el tapar un lateral y dejar solo un lateral no me parece inteligente pero oye a la palabra a quien le guste y demás yo ahí no me meto pero el rendimiento no es como para tirar cohetes y ya os digo la gran pega de este dato no es un rendimiento es sobre todo el setup el setup a mí me ha margado la vida es un coñazo de mucho cuidado si sois personas pacientes y demás y buscáis un golpe de la hostia y que sea capaz de mover resistencias bajas poniéndole un drip alto va a funcionar muy bien sinceramente va a pegar va a pegar una hostia al pecho no vais a ver de dos es un dato que pide resistencias grandes pero tiene ese inconveniente tiende a calentarse no hay mucho más que añadir cagada monumental tampoco pero es un dato que tiene sus cositas y sus cositas no es el dato que me compraría si tuviera que elegir dentro de lo que tenemos actualmente no sería mi favorito pero bueno es un dato que es bastante resultón y que requiere de un aprendizaje a la hora de montar las puñeteras resistencias hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues como siempre ya sabéis suscribiros darle like esas cosas que hombre siempre te alegran la vida un fuerte abrazo y felices nuevas radas gracias por estar aquí